USB. En este video les enseñaré a cómo formatear una memoria USB. Primero vamos a buscar en la barra de menú de Windows un icono como este, el que es una carpetita y damos clic en esta parte y en la parte izquierda de nuestra pantalla vamos a ver todas las carpetas que nos proporciona Windows. En este caso nos iremos donde dice este equipo y aquí automáticamente nos aparecerán los dispositivos y unidades que tenemos en nuestra computadora. En esta parte está el disco duro que es el sistema operativo. Este no lo tocaremos. Regularmente la última unidad es la que son las unidades extraíbles. En este caso es esta. Le daré doble clic para ver los archivos que tengo y pues ya que no me sirven pues los vamos a eliminar. Damos clic atrás en esta flechita para regresarnos. Pues damos clic derecho sobre la unidad que deseamos formatear, buscamos la opción formatear y damos un clic. Nos aparecerá esta ventana, aquí nos menciona la capacidad, el sistema de archivos que es el formato con el que se desea eliminar. Y recomiendo que dejen NTFS ya que la FA32 y SPAN tienen algunas limitaciones. En esta parte le podemos cambiar el nombre que nosotros queramos a nuestra unidad. En este caso le pondré Chave. Y bueno, le podemos dar la opción de formato rápido y le damos en iniciar. Nos va a preguntar como advertencia si deseamos formatear. Y le daremos a aceptar. Y vamos a esperar a que el formato esté listo y pues le damos a aceptar. Y como pueden ver el nombre ya cambió. Y pues daremos clic en esa parte y dice que esta carpeta está vacía. Y pues así se formatea una memoria USB. Esto sería todo y hasta la próxima.